Con personajes como Batman, Spider-Man y Wolverine, algunos de los superhéroes más famosos tienen nombres de animales y poseen poderes inspirados en las habilidades locas que se encuentran en el reino animal. A veces, sin embargo, la madre naturaleza supera a los cómics, con ciertas criaturas raras que poseen habilidades asombrosas que pueden rivalizar con los superhéroes icónicos. Desde cambiaformas hasta híbridos de aves araña, hoy nos pondremos nuestras capas y volaremos a través de algunos animales inusuales con superpoderes reales. Animal X Para una serpiente o ave depredadora, la rana peluda parece la comida perfecta, un anfibio grande y sabroso sin defensas visibles. La criatura, que se encuentra en toda África Central, parece presa fácil, pero desafortunadamente para el depredador, esta presa tiene un gran impacto. Cuando la rana peluda se ve amenazada, se convierte en un monstruo. Se rompe los huesos de los dedos y los empuja a través de la piel, y así obtener garras retráctiles. ¿Te recuerda a alguien? Así es, la criatura también se conoce como la rana Wolverine. Sus garras de hueso retráctiles se asemejan mucho al superpoder de X-Men. Además, los expertos creen que una vez que la rana se defiende de los depredadores y retrae sus garras, su cuerpo puede regenerar rápidamente el tejido dañado, preparándose para la próxima pelea. Y si todo eso no fuera suficiente para Wolverine, este anfibio increíblemente evolutivamente distinto también lo sé bien, luciendo patillas que harían sonrojar a Hugh Jackman. A diferencia de Wolverine, la rana no solo usa sus patillas para calentarse las mejillas con estilo. Estas hebras parecidas a cabellos en realidad contienen arterias delgadas, y la sangre que corre a través de ella ayuda a la rana a absorber oxígeno mientras está bajo el agua, así que puede permanecer debajo de la superficie durante largos veríodos de tiempo. Alguien llame a Kevin Feige. Si podemos conseguirle a esta pequeña rana un esqueleto de adamantium, creo que tendremos el nuevo elenco de Wolverine del universo cinematográfico de Marvel. Pájaro de boca grande Cuando se trata de cantar, lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer son los cantantes de ópera y Adele. Pero en comparación con el ave Lyra, nuestras sopranos son increíblemente básicas. Este pájaro cantor posee la voz más compleja del reino animal. Sus habilidades de imitación en particular son realmente asombrosas. Escúchalo tú mismo. Cuando este pájaro canta, utiliza su audición excepcional, su memoria y un órgano productor de sonido llamado siringe para imitar casi cualquier cosa que haya escuchado antes. Se sabe que imitan a otras aves. Motosierras. Obras de construcción. Alarmas de autos. Y cámaras. Estamos hablando de todo en rango. Desafortunadamente los pájaros Lyra no usan sus poderes para un bien mayor. Los usan para tener suerte. Todo el mundo ama una estrella del pop. Y cuantas más canciones tiene el pájaro macho en su lista de canciones, más impresionantes son para una hembra. El cantante con la mayor colección de canciones se encuentra el mayor éxito. Si quieres ver un concierto de estas aves en vivo, entonces tienes que viajar porque estas criaturas solo viven en Australia. Pero bueno, tal vez algún día hagan una gira mundial. Los brazos largos de la ley. Si quieres luchar contra el crimen debes estar dispuesto a lanzar algunos golpes. Y esta próxima criatura tiene las manos justas para el trabajo. Este boxeador puede flotar como una mariposa y picar como una abeja, pero en realidad es una araña americana. Un monstruo de las cavernas de la vida real que usa sus largos brazos para cazar grillos, cucarachas, lagartijas y colibrías. En lugar de puños, el boxeador tiene protuberancias en forma de espinas al final de cada brazo, permitiéndole perforar a su presa desde una distancia segura lanzando golpes como el Señor Fantástico. Afortunadamente estos terrores de brazos largos no son venenosos, así que los hace bastante inofensivos para los humanos. Con esto, si te metes con esta araña, no dudarán lanzarte las manos. Aquaraña Quedémonos en las arañas, echando un vistazo a la respuesta de un arácnido a Aquaman. La araña de agua es el único arácnido que vive casi completamente bajo el agua. Duerme, caza, se aparea y pone huevos debajo de la superficie. A pesar de su hábitat acuático, la araña no tiene branquias. En cambio, vive dentro de una burbuja de aire, viajando por el lecho del río en un submarino casero. Construir esta base de burbujas es bastante fácil. Primero la araña se dirige al lecho del río y teje una red en forma de cúpula anclada a las plantas. Luego se dirige a la superficie para tomar un respiro. Y cuando vuelve a sumergirse bajo el agua, el aire queda atrapado entre sus diminutos vellos abdominales, creando una burbuja que envuelve la forma de su cuerpo. Luego la araña transporta el aire a la red, lo libera dentro de la cúpula y la burbuja queda atrapada en el fondo del río. La araña repite el proceso varias veces hasta que las burbujas se conectan creando una base submarina con un suministro de aire que durará aproximadamente un día. Cuando el suministro de oxígeno en la burbuja comienza a disminuir, todo lo que la araña tiene que hacer es nadar de regreso a la superficie, recolectar más aire y llenar la base. Con solo unos 2 centímetros de tamaño, este arquitecto acuático de una araña se alimenta principalmente de larvas de mosquitos y pequeños crustáceos llamados Daphneas, agarrando a su presa fuera del agua, antes de arrastrarla de regreso a la base de la burbuja para alimentarse. A pesar de lo impresionante que es, es una dura verdad para revelar a los aracnofóbicos. Incluso bajo el agua no puedes escapar de las arañas. Arquitectos asombrosos Estoy seguro de que a la araña de agua le encanta vivir bajo el agua, pero si el arácnido alguna vez quiere mudarse a un hogar en tierra firme, conozco al insecto que puede construirlo. Las orugas de saquito, que son parte insecto, parte arquitecto. Los bichos espeluznantes son capaces de construir casas elaboradas y portátiles. Las habilidades de construcción de este insecto son increíblemente raras en la naturaleza. Las criaturas usan palos, semillas, tierra y hojas para hacer sus casas de cabañas de madera de lujo sobre sus propias espaldas. Los materiales de construcción están pegados con la seda del gusano del saco. La telaraña de seda de la criatura es mucho más fuerte, más pegajosa y más flexible que la que producen las arañas. Estos conjuntos de retazos comienzan con las partes más pequeñas, que se empujan hacia arriba con el tiempo a medida que se unen piezas más grandes, y actúan como camuflaje, ocultando a los minimarinos de los pájaros y los insectos que los cazan. Cuando las orugas machos se convierten en polillas, desarrollan alas, abandonan sus refugios y vuelan para aparearse. Para las hembras, es importante que las chaquetas de camuflaje funcionen bien, porque permanecen en los atuendos durante toda su vida, trabajando en sus refugios desde el momento en que nacen como larvas hasta el día en que mueren como polillas. Algunas personas son tan hogareñas. Insectos hojas De una criatura camuflada a otra Los insectos hojas son cambiaformas de la naturaleza. Una familia de 50 especies diferentes que se ven y actúan exactamente como diferentes tipos de hojas. Dicen que eres lo que comes, y los insectos pasan sus días acostados en las plantas y comiendo hojas. Su camuflaje los hace casi invisibles para los depredadores. Incluso cuando los insectos hojas se mueven, son casi imposibles de detectar. Las criaturas sacudan su cuerpo para imitar una hoja real arrastrada por el viento. Este maravilloso mimetismo se debe a miles de millones de años de evolución. Los insectos que nacieron con mutaciones que los dejaron muy parecidos a las hojas tenían menos posibilidades de ser devorados por los depredadores, lo que les permitió sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus rasgos frondosos. A medida que nacían generaciones de estos insectos, cuanto más se parecían a las hojas mejor. Rasgos como cuerpos en forma de hoja e incluso con la apariencia de marcas de mordeduras falsas como hojas reales, finalmente dieron como resultado las asombrosas maravillas que podemos observar hoy. Bueno, las maravillas que podemos observar si entrecerramos los ojos muy fuertemente. El calamar invisible. Ahora tenemos un calamar rojo con tinta con el poder de la invisibilidad. Este pequeño mago ha sido identificado como un calamar manopla, uno de los pocos tipos de calamar que puede volverse transparente cuando se siente amenazado o asustado, desapareciendo cada vez que un depredador intenta atacarlo. La mujer invisible obtuvo sus poderes en una tormenta cósmica, pero el origen del superpoder del calamar está en sus células. La piel del calamar está cubierta de cromatóforos, sacos de pigmento que el calamar puede expandir y contraer a voluntad. Cuando los sacos se expanden, cubren todo el cuerpo del calamar con un pigmento oscuro. Sin embargo, si el calamar se ve amenazado, puede contraer los sacos de pigmento, encogiéndolos para eliminar la coloración de su piel y volverse transparente. Será mejor que Kevin Fitch vuelva. Tenemos a la nueva mujer invisible de los cuatro fantásticos. Taxi con tentáculos. Si nos guiamos por la franquicia rápidos y furiosos, creo que tenemos que admitir que las habilidades de conducción de Vin Diesel y compañía son básicamente superpoderes. Con eso considerado, hay una especie de pez que ha sido capturado en varias ocasiones, canalizando su Vin Diesel interior, conduciendo por el mar en un vehículo muy poco convencional. Cuando el fotógrafo australiano Tim Samuel fue a bucear por Byron Bay, se encontró con un pequeño pez atrapado dentro de una medusa. Creyendo que se había comido el pez, Tim subió fotos de los ojos muy abiertos y la boca abierta del pez a Reddit, instando a los internautas a llorar a la desafortunada criatura. Cuando los biólogos marinos ingresaron a los comentarios, la mayoría estuvo de acuerdo en que la medusa había atrapado al pez para comerlo. Sin embargo, otros expertos ofrecieron una explicación alternativa, menos trágica. Creyendo que este pez es un conductor, no una cena trepando dentro de la medusa y usándola como un campo de fuerza protector. Comprar un auto deportivo nuevo suele ser una señal de una crisis de la mediana edad, pero el biólogo de peces Ian Tibbetts cree que el pez de la foto podría ser un jurel bebé. En ocasiones se ha visto a jureles juveniles esconderse cerca de los tentáculos de las medusas para protegerse de los depredadores. Los jureles no son inmunes a los aguijones de las medusas, así que generalmente se mantienen alejados de sus tentáculos tóxicos, nadando hábilmente a su alrededor. Sin embargo, el pez de Tim Samuel claramente no recibió la nota, nadando directamente hacia la campana de la medusa y vistiendo a la criatura como una chaqueta. Esto no suena tan cómodo. Sin embargo, el hecho de que todavía esté nadando implica que no está siendo digerido. Tibbetts teoriza que los peces nadaron hacia las medusas por accidente, pero curiosamente encontré evidencia de que algunos de estos peces pueden secuestrar intencionalmente estos taxis con tentáculos. Las imágenes de 2013 muestran claramente cómo el jurel logra esquivar los peligrosos tentáculos de las medusas, y a medida que salta dentro y fuera de las medusas a voluntad, queda claro que el secuestro no es accidental. Este video y la fotografía de Tim Samuel son prácticamente los únicos ejemplos de este fenómeno disponibles en internet. Así que por ahora esta superpotencia acuática de impulso por sobrevivir, y la cuestión de si es para protegerse o para divertirse, permanece oculta en un misterio gelatinoso. El Hulk no comestible En Hollywood los superhéroes suelen ser altos, apuestos y absolutamente marcados. Como resultado, este próximo animal sobrehumano probablemente no recibirá una llamada de los vengadores, a menos que de repente necesiten un pequeño y feo bicho translúcido que está explotando con su propia es. Esta larva de escarabajo de la hoja de cereal puede parecer que está llena de gusanos, y de hecho contiene un pequeño parásito blanco allí mismo. Pero el resto de las extrañas manchas onduladas en su espalda son en realidad su escudo fecal, una capa de armadura que es de hecho de su propia es. La armadura de las larvas de escarabajo puede no ser tan brillante como la de Iron Man, pero es casi tan efectiva que protege a la criatura de todo tipo de depredadores. Este mecanismo de defensa también es utilizado por otras larvas de la familia de los escarabajos de las hojas, las criaturas capaces de desarrollar sus defensas cada vez que sueltan un deus. Entonces, ¿cómo proporciona protección este escudo fetal? Pues imagina ir a tu restaurante italiano favorito y encontrar que tus espaguetis están sazonados con diminutos excrementos. Probablemente te iría solo a otro lado, ¿cierto? Bueno, del mismo modo, si un depredador intenta comerse el escarabajo fecal, todo lo que obtendrá es una bocanada de heces de mal sabor, animándolo a irse, encontrar algo más para comer, y dejar una terrible reseña en Yelp. El inquietante pájaro araña. El superhéroe lanzador de telarañas favorito de Nueva York tiene un nuevo compañero, un pájaro araña, una criatura alienígena aterradora con el cuerpo de un pájaro y las piernas de un monstruo de ocho patas. Las imágenes de la criatura se volvieron virales en 2020, pero calma, podemos guardar el agua bendita, porque el monstruo en esta imagen es causado en parte por un truco de los ojos. Resulta que el raro pájaro araña es en realidad una hakana, una especie de ave cuyo verdadero superpoder es ser un superpapá. En esta foto, las patas adicionales del macho hakana en realidad pertenecen a sus polluelos. El padre recoge a sus bebés y los pone debajo de sus alas cada vez que la familia necesita viajar. Esta ilusión se ve muy extraña, debido a la longitud de las piernas de los pollitos hakana. Desde el nacimiento, las hakanas tienen pies y piernas monstruosamente grandes. Los bebés se mantienen erguidos sobre sus extremidades desproporcionadas. Esto puede parecer un poco tonto, pero el diseño de piernas largas en realidad cumple una función muy útil. ¿Sabes lo que dicen de los pies grandes? Pues una gran superficie. Los pies gigantes de la hakana dispersan su peso, así que les permite caminar sobre sus nenúfares que flotan en ríos y pantanos. Aunque tiene un peso de 141 gramos, las hakanas pueden usar los nenúfares para caminar sobre los ríos, permitiéndoles cazar peces en su propio mar y tierra. Pero si crees que la habilidad para caminar sobre el agua es impresionante, espera hasta que te encuentres con el que desafía la gravedad. El lagarto Jesús A pesar de su nombre decepcionante, el basilisco común es un lagarto milagroso que puede caminar, o más exactamente, correr sobre el agua. Puede correr sobre ríos y lagos a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora, como una especie de trote de Jesús. El basilisco vive en las selvas tropicales de América Central y América del Sur, generalmente merodeando por las riberas de los ríos y arroyos. Si un depredador terrestre intenta atacarlos, los basiliscos simplemente se dirigen al agua, evadiendo cualquier medio de captura y presumiblemente engañando a fondo a sus depredadores. La superpotencia del basilisco no se reduce únicamente a su velocidad. El lagarto posee un conjunto único de dedos largos y garras, y mientras se mueve por el agua, los usa para remar en la superficie, creando pequeñas bolsas de aire que lo mantienen a flote. Si el basilisco logra mantener la velocidad, puede mantenerse a flote unos 19 metros, una distancia más que suficiente para escapar de una serpiente hambrienta, o brindando un espectáculo sorprendente. Superdientes La foca cangrejera es esponjosa y amigable, hasta que le abres la boca. Esos dientes retorcidos tienen un propósito muy específico, pero no lo que piensas. En un caso clásico de publicidad engañosa, la foca cangrejera no come cangrejo en absoluto. Su nombre en realidad proviene de la palabra alemana craps, que se refiere a todos los crustáceos. La presa principal son pequeños crustáceos llamados krill, y su método de caza se reduce a sus aterradores dientes. Cuando una foca cangrejera nada alrededor de la costa antártica, usa sus dientes entrelazados como un colador de espagueti, abre la boca y toma un sorbo de agua de mar y krill. Luego empuja el agua de mar a través de los espacios entre sus dientes, filtrando su cena. En este punto el krill queda atrapado y la foca se queda con la boca llena de comida. Eso es hasta que aparece una foca leopardo y convierte a la adorable foca cangrejera en un bocado de comida propia. Y bueno, así son las cosas. A la cabeza del juego Llamar a alguien cabeza de puerta suena como un insulto, pero las hormigas cabeza de puerta se enorgullecen de su anatomía y bloquean la entrada a su nido con sus gigantescas cabezas. Cuando esta hormiga fue descubierta por primera vez, los científicos creyeron que era una especie completamente nueva y rara. Sin embargo, más tarde descubrieron que se trata de un tipo de hormiga soldado de la familia de los cefalotes, quienes evolucionaron para la tarea de proteger la colonia. Un nido de cefalotes es un club exclusivo, y durante millones de años de evolución estos soldados se han convertido en increíbles gorilas. Usan sus cabezas engrosadas en forma de platillo para tapar las entradas a sus nidos de ramas de árboles, bloqueando la entrada de cualquier hormiga invasora o depredador que intente colarse adentro. Dentro de una colonia, el tamaño de las cabezas de las hormigas soldado es relativamente uniforme, al igual que los agujeros de entrada al nido, lo que garantiza que sus cabezas sean lo suficientemente grandes para bloquear y disimular la entrada. Esta defensa se llama fragmosis, y si me preguntas, es uno de los ejemplos más extraños de evolución relacionada con roles específicos que he visto. Todo lo que estos gorilas necesitan ahora son polos negros, cabezas rapadas y auriculares, y estarán listos para abrir un club nocturno de cefalotes. Elefantelepatía Los elefantes son famosos por su tamaño superpoderoso, su fuerza y su excelente memoria. Sin embargo, la especie tiene otro superpoder especial. Telepatía. Eh, un poco. Las ondas de infrasonido son ondas de sonido con una frecuencia tan baja que los humanos no pueden oírlas. Los elefantes pueden usar sus voces profundas y roncas para comunicarse a través de infrasonidos. Sus cuerdas vocales gigantes les permiten crear estas bajas frecuencias. Luego pueden emitir el infrasonido hacia el suelo, causando ruidos sordos de baja frecuencia que bajan más de 9 kilómetros, antes de ser recibidos a través de los pies de otro elefante. Las células nerviosas ultrasensibles de las patas del elefante captan estas vibraciones, lo que les permite recibir información de otro elefante sin siquiera tener que usar los oídos. Aunque por supuesto esas enormes orejas también pueden detectar infrasonidos si están lo suficientemente cerca. Estos sonidos suelen ser imperceptibles para los humanos. Sin embargo, hay casos de trabajadores de zoológicos que informaron sentir el infrasonido vibrando en el aire, pudiendo sentir a las criaturas comunicándose sin escucharlos. Aunque nadie sabe con certeza qué dicen los elefantes a través del infrasonido, los expertos creen que probablemente se usen para coordinar movimientos grupales o para encontrar parejas a largas distancias. Algo así como una versión grande, gris y ruidosa de Tinder. Aunque técnicamente los elefantes solo están haciendo un ruido que es demasiado profundo para que lo escuchemos, el uso de la comunicación por infrasonidos es prácticamente lo más parecido a la telepatía en el reino animal. Además de las mentes electromagnéticas sobrenaturalmente coordinadas de las colmenas de las abejas. De todos modos, los elefantes pueden descansar tranquilos, sabiendo que pueden susurrar cosas dulces en los pies de los demás sin que los humanos los escuchen. Defensor de las cavernas Batman es uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos, y sus dispositivos y vehículos son tan asombrosos que es fácil olvidar que el defensor con capa es en realidad un tipo rico y musculoso al que le gusta disfrazarse. Batman puede ser un peludo glorificado, pero eso no significa que los murciélagos reales no posean superpoderes muy reales. El murciélago de herradura debe su nombre a la forma de su nariz, su hocico parecido a una herradura o, si me preguntas, a un sándwich de Pastrami. Como muchos murciélagos, este murciélago sándwich de Pastrami tiene una vista terrible, lo cual es bueno considerando sus caras feas. También explica su uso de la ecolocalización, un método para ver con los oídos. Al utilizar la ecolocalización un murciélago lanzará un haz ultrasonico a través de una serie de clics. Luego escuchará cómo el rayo rebota en las paredes y los objetos a su alrededor, lo que esencialmente le permite construir un mapa mental de su entorno usando sus oídos. La mayoría de los murciélagos envían estos rayos de sonar a través de la boca, pero la herradura los envía a través de su nariz especial, lo que hace que el rayo sea más enfocado y preciso. Los murciélagos viven en cuevas oscuras en África, Asia, Europa y Oceanía, y su nariz especial les ayuda a cazar escarabajos, polillas y moscas grulla como Bruce Wayne caza criminales en la oscuridad total. Trepadores de pared Cuando piensas en superhéroes grandes y fuertes, los patos probablemente no te vengan a la mente. Es posible que estos pequeños no estén luchando contra ningún supervillano, pero resulta que los patos bebés tienen un conjunto de superpoderes increíbles que los ayudan a sobrevivir hasta la edad adulta. Es bien sabido que los patitos siguen a sus madres donde quiera que vayan. Sin embargo, los patitos no pueden volar, así que cada vez que mamá emprende el vuelo, sus patitos necesitan ser creativos. Si la mamá pato vuela a algún lugar alto, sus hijos treparán detrás de ella, usando sus picos y garras en sus pies para escalar paredes escarpadas y acantilados como Spider-Man. Se necesitan un poco de prueba y error, pero los patitos son tan livianos que pueden soportar fácilmente su propio peso en sus pequeñas garras, siguiendo a mamá donde quiera que vaya. Lo que sube debe bajar, y cuando su madre vuela hacia un terreno más bajo, los patitos la siguen con un salto de fe, cayendo en picado hacia el suelo. Los patitos pueden caer cómodamente desde una altura de hasta 15 metros, ya que son tan increíblemente livianos que su velocidad máxima de caída es mucho más lenta que la de otros animales más pesados. Alcanzan su velocidad terminal baja rápidamente y golpean el suelo con muy poca fuerza, lo que les permite rebotar en el suelo y alejarse con seguridad. Así que es un aterrizaje de superhéroes. Pequeño y muy poderoso Los cómics están llenos de monstruos musculosos, superhéroes que salvan el día recogiendo autos y destrozando a los malos. En el reino animal el superpoder más fuerte puede no ser Hulk, pero definitivamente es increíble. Los estudios han demostrado que el poderoso escarabajo pelotero es capaz de empujar 1141 veces su propio peso corporal, el equivalente a una persona promedio empujando 6 autobuses de 2 pisos llenos de gente. Entonces, ¿qué hace el escarabajo pelotero con toda esta superfuerza? Bueno, en lugar de levantar autobuses y salvar el mundo, el escarabajo usa sus poderes para mover su fuente de alimento favorita, heces. Mi mamá siempre me decía que no jugara con la comida, pero cuando los escarabajos encuentran un montón de heces, la enrollan en una pelota grande y juegan un poco al fútbol. Los escarabajos peloteros mueven sus bolas de estiércol para protegerse de los depredadores. La transportan al aire libre y la entierran bajo tierra para comer de forma segura más tarde. A pesar de que literalmente comen heces, los escarabajos peloteros son comedores quisquillosos, huelen y picotean con cuidado a través de la bola, y solo comen las partículas de heces con las concentraciones más altas de nutrientes como el nitrógeno. Si bien los escarabajos peloteros son generalmente aceptados como los animales vivos más fuertes en relación con su tamaño, algunos internautas han señalado que los escarabajos peloteros solo hacen rodar sus bolas de heces y apenas levantan el peso. Esta técnica difiere de las hormigas, que regularmente trabajan en equipo para levantar grandes pesos sobre sus cabezas, como este pequeño equipo, trabajando juntos para llevar camarones a un poste. Se han observado hormigas cargando alimentos que pesan hasta 20 veces su propio peso corporal, el equivalente a un estadounidense promedio que toma una jirafa grande y la lleva a casa para la cena. Esta hazaña de fuerza es increíblemente impresionante, pero una colonia de hormigas hace la mayor parte del trabajo más pesado como equipo, y su fuerza individual palidece en comparación con la del poderoso escarabajo pelotero. Pero ya seas del equipo de las hormigas o del equipo de escarabajos, el poder que poseen estos dos bichos es increíblemente impresionante, lo que demuestra que no necesitas batidos de proteína, camisetas y mangas o tatuajes tribales para bombear algo de hierro. Entonces, si estuvieras reuniendo un equipo de superpoderes, ¿cuál de esos animales con superpoderes elegirías? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.